Perderme en su mirada me es inevitable Caigo rendido ante una mujer tan formidable Formar parte de tu amanecer, baby Mezcladitos como el té con la miel Es que te percibo desde lejos Destino y conexión por sobre lo que yo manejo Te miro en mi reflejo y ya nada lo veo complejo Cerquita tuyo brilla el chakra desde el entrecejo Seguir transmutando lo que ha estado hiriendo La relación no está oxidando si hoy vamos riendo Te canto melodía a los mi tender, a los Elvis Endulzas mi guarida como Grace, Atom y Shelby Mi cora te recita que tu luz es infinita Y pido a la reencarnación que nuestro encuentro se repita El cielo lo amerita, que sin luna el sol se agita Como yo sin poder ver tus ojos de chinita No puedo apartarme de su riel Como aquella colmena La vela Y en sobredosis de ella cien por cien La 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 lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele No puedo apartarme de tu riel Como aquella con menal clavel Y en sobrenosis de ti cien Eres mi compa, eres mi pana Mi mejor amigo por el cual mi corazón se inflama Nada está ganado, hay que echarle la gana Coquetearse como niña, parte de la cama Cuidar cada mañana, cuidar hasta la labia, la cama Que inunde esta casa, calma Si llega la tormenta, con amor se sana Buscar la balanza, con amor y consenso Dame la mano, caminemos hasta viejo Si se pone complejo, si sentimos enredo Te doy yo el relevo, comunicamos con tiempo Amarse como el primer día es parte de este juego Hasta ser abuelo, vamos mi vida Un beso de comiel, contemplemos el cielo Perderme en su mirada me es inevitable Algo rendido ante una mujer tan formidable Formar parte de tu amanecer, baby Mezcladitos como el té con la miel, baby No puedo apartarme de tu riel Como aquella con menal clavel Quien sobredosis de ti cien La, 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 la No puedo apartarme de tu amanecer, baby Si, 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 si